Uno de los momentos más bellos en la vida, luego de la maternidad, es llevar a los niños a que sean bautizados, una fiesta en la que las familias se rodean de sus seres. Queridos, y que este fin de semana la conductora Inés Gómez Mon vivirá al lado de su pequeña María y sus madrinas que podrían ser de la farándula, como la actriz Jimena Gallego. Aunque no se ha dado a conocer quién acompañará a la Iglesia a María, en redes sociales hemos visto que Gallego y Gómez Mon se han estado comentando, comadre, la una a la otra, por lo que las alertas de que será ella ya han comenzado a sonar. Debemos recordar que entre las dos guapas existe una gran amistad, así como con Galilea Montijo que también ha sido señalada como la posible madrina de la niña, y es que desde que realizó un baby shower para la pequeña Inés le ha estado escribiendo, comadre, en sus fotografías en Instagram. Inés Gómez Mon esperó con mucha ilusión de su pequeña María, y ahora que ya está aquí seguramente la artista está preparando con todos los detalles el bautizo, que según sabemos será el sábado. Sentir cada uno de tus movimientos, es la sensación más maravillosa que puede experimentar cualquier madre, el poder dar vida es la muestra de amor más grande de Dios. Gracias por venir a llenar mi alma y nuestras vidas, le escribió antes de su llegada. María es la sexta hija de la presentadora de televisión de 35 años, sus hermanitos llevan por nombre Inés, Bruno, Javier, Diego y Bosco.